Buenas tardes, mi nombre es Carolina Fernández de la Hoz y soy la directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Oberaxe. El Oberaxe está ubicado en la Secretaría de Estado de Migraciones y nuestra tarea es trabajar para combatir el racismo y la xenofobia. Quiero dar las gracias a la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes por haber organizado este segundo congreso nacional, Desmontando la Islamofobia, y también por habernos invitado, por haber invitado al Oberaxe a participar en él. Ya comenté antes cuáles son nuestras funciones y hoy nos han pedido que hablemos o me han pedido que hable de la monitorización del discurso de odio y qué es lo que hacemos desde la administración en ese área concreta. Por ubicar un poco el trabajo del observatorio quisiera comentar que todos sabemos que tenemos una sociedad que es cada día más comprometida con la igualdad de trato entre hombres y mujeres y entre las personas en general y que es una sociedad más tolerante, que es más moderna y más secularizada que hace unas décadas. La sociedad ahora sabe lo que es un delito de odio. Hace diez años nadie sabía lo que podía ser esto y también está más preocupada por crisis como el cambio climático, especialmente la gente joven o por las desigualdades, cosa que hace unas décadas no ocurría. Estas crisis, una cosa que nos enseñan es, y que lo estamos viendo ahora también con la COVID, es que se originan también en las desigualdades que existen en la sociedad y que dejar, mantener y dejar a gente atrás al final hace que sea un desastre para todos. O sea, que no podemos pensar que unos que vivan mejor vayan a tener ventajas y las personas más desfavorecidas sean los que carguen con todas las consecuencias de las crisis. Al final es un problema para todos. Por tanto, desde el observatorio y en particular también desde la Secretaría de Estado de Migraciones, intentamos trabajar por una sociedad inclusiva, como la única forma de tener un futuro y de integrar a una sociedad diversa. Y además hay que tener en cuenta que no hay otra opción, no hay una opción de no trabajar por la inclusión de todas las personas en la sociedad y pensar que vamos a seguir igual. Si no trabajamos por la inclusión, el futuro de todos va a ser muchísimo peor. Hemos visto también que en las crisis crece el discurso de odio. Lo estamos viendo con la crisis de COVID y con las crisis económicas anteriores también. Y que además se difunde de una forma exponencial, especialmente entre las redes sociales. Y que el discurso de odio es una antesala de la violencia. Y también que responde mucho a la agenda mediática de cada momento. Entonces, todo esto justifica también que las instituciones estén respondiendo a estos retos. Y yo voy a mencionar algunas de las cosas que estamos haciendo nosotros en este tema. Uno es un acuerdo interinstitucional entre siete ministerios, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, para combatir el racismo y la xenofobia. Y ahí tenemos un grupo especial de discurso de odio. Y lo que estamos haciendo entre los representantes de todas las instituciones y también en colaboración con la sociedad civil, es colaborar con la Comisión Europea en el Código de Conducta para combatir el discurso de odio en línea. Y también hemos elaborado recientemente un protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea, que es un acuerdo de colaboración entre las instituciones, la sociedad civil y las plataformas de Internet, para entre todos intentar reducir el discurso de odio. Otra cosa en la que trabajamos es en monitorizar el discurso de odio. Lo monitorizamos diariamente con parte del personal del observatorio y elaboramos un informe bimensual. Y lo que estamos viendo es lo que decía antes, que responde el discurso de odio a la agenda mediática. Cuando ha empezado la pandemia de COVID, el discurso se dirigía a la población del sudeste asiático. Cuando se ha publicado el salario mínimo vital, el discurso se dirigía principalmente a las personas inmigrantes y especialmente a las personas marroquíes. Y en estos días de principios de noviembre, donde hemos tenido varios atentados terroristas, pues hay un discurso importante islamófobo. Esa monitorización que hacemos nos sirve también para orientar luego nuestras estrategias de actuación. Otro proyecto importante es el proyecto Alreco, que es un proyecto europeo que lideramos nosotros, en el que estamos elaborando un algoritmo informático para detectar discurso de odio racista, xenófobo, islamófobo, antisemita y antigitano en Twitter. Y que lo estamos elaborando, quien lo hace es la Universidad de Barcelona, pero estamos colaborando también con la sociedad civil para buscar cuál es el banco de palabras y para asegurar que la herramienta funcione bien, testándolo con organizaciones de la sociedad civil. Y a partir de ahí también elaboraremos una serie de estrategias compartidas entre las instituciones y la sociedad civil para seguir combatiendo el discurso de odio. También nos hemos incorporado en este año al Observatorio de la Islamofobia en los Medios, con el fin de apoyar el entrenamiento y la monitorización del discurso islamófobo en los medios y asegurar que con el tiempo vaya mejorando. Todo esto que he expuesto es una versión como muy simplificada y muy reducida de lo que hacemos y de la importancia que tiene la monitorización del discurso de odio. Yo creo que es muy importante disponer de herramientas a corto plazo para combatir el discurso de odio, pero también seguir trabajando a medio y a largo plazo para construir referentes, referentes musulmanes en este caso en la sociedad, para hacer contranarrativa, contra el discurso de odio y también para ayudar a construir un discurso por parte de todos, por los medios, los políticos, las instituciones, la sociedad civil, un discurso positivo, relatando los hechos de una manera fundamentada y haciendo que, dando un discurso positivo hacia una sociedad inclusiva. Muchas gracias. Gracias.